¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean a su canal Gaming Place. El día de hoy tenemos a Blanca en Street Fighter 2. Este título de 1992 para Nintendo, como ya les comenté en un video anterior. Y bueno, vamos a hacer de las nuestras con este pequeño diablillo. ¡Au! Y eliminar a todos los enemigos en la medida de lo posible, tratando de ir lo más rápido. Con estas técnicas de hacer combos, a utilizar el golpe cuando sea necesario. Pueden observar que está un poco más pixelado este video, porque escogí una configuración diferente para la pantalla el día de hoy. Es la configuración de 4-3. También está la configuración original en el SNS, versión mini. Y está la configuración para que te haga pensar que estás jugando en un CRT. Aquí la estrategia con Gile es bien sencilla. Vamos a esperarnos a que él se acerque a nosotros. Dado que es una fortaleza este compadre. Tiene ataques que nos pueden interceptar por arriba y por abajo. Es por eso que es mejor esperar a que él se acerque y caiga en una sola trampa. Que es la patada fuerte saltando. La que va a mantener a Blanca bastante bien protegido. Aquí lo único que hay que esquivar son sus proyectiles. Este es Sonic Boom. Cuando crean que van a caer encima de uno, por un instante de segundo pueden intentar golpear con la patada. Y podrán esquivar ese frame. Son dos o tres frames los que pueden esquivar. Así pueden evitar el daño. Aquí ya me le voy a poner un poco más a modo para que se acerque. Este cuate tiene la situación de que es demasiado confiado. Y si se fijan le ganamos de una forma muy sencilla. Si lo atacas directamente se va a cubrir. Va a ser el Flash Kick cuando esté saltando. O va a ser el Sonic Boom y te va a interceptar. Lo mejor en este caso es siempre o tratar de que todo el tiempo puedas tener el dominio de la batalla. ¿Con quién? A veces es fácil, a veces es difícil. Todo depende de qué humor ande. Si empieza al azar Hadouken es bueno porque se va a meter en una pelea de lanzar muchos Hadouken y descubrir la parte de arriba. Cada que te lancen un proyectil, los dos Karatekas, tanto Ryu como Ken, la parte de arriba es la vulnerable para ellos aproximadamente un segundo y medio o dos segundos. Y puedes atacarlos con un ataque más o menos lejano. Quítate de madrugarlo. Y esta es la parte que les digo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces después, justo después de hacer el Hadouken, suelta un Shoryuken. Que es cuando tienen esta posición como de stance y que están esperando. Va a sacar un Shoryuken. ¿Quién es fanático de los Shoryukens? Ya cuando le queda menos de un cuarto de barra de energía, se lanza con Shoryuken, Shoryuken y solamente es cubrirte y esperarlo. Porque cuando el Shoryuken, cuando pone el puño debajo en su cintura hasta el punto más alto de la pantalla que toca, dependiendo de cómo es el golpe, puede causar mucho daño. Pero cuando va cayendo es completamente vulnerable. Lo mismo pasa con el Tiger Uppercut de Sagat. También es completamente vulnerable cuando va cayendo. Por lo que ahí, cuando va cayendo, lo más importante es hacer un golpe fuerte. Ya derrotamos a 3. Vamos por Chun-Li. Chun-Li es un personaje aéreo, ágil. No quiere decir que sea difícil, es solamente escurridizo. Y al ser escurridizo, pues hay que tener mucho cuidado con ella. Ahí la patada, la patada fuerte, es capaz de cubrir un arco, como acaban de ver. Que nos ayuda obviamente a que el personaje caiga dentro del rango de golpe. Lleguen dos, al combate. Chun-Li, cuando le hicieron el upgrade a... Se me olvidó que ahí sí tiene capacidad de golpe. En Street Fighter... De hecho, en este es más un dolor de cabeza porque... Porque tiene su fireball y es bastante molesto cuando lo lanza. Son esas como dos bolitas de fuego como las que lanza Dalsim. Y se vuelve un personaje bastante molesto. Porque puede lanzar una bola de fuego con su velocidad de alcanzarla y hacerte la vida de cuadritos. Vamos por Zangief. Zangief es una presa fácil, como ya lo vieron ayer. Zangief es solamente pagarle patadas fuertes para deshacernos de él. Si te va a soltar de vez en cuando un susto. Porque obviamente se va a acercar lo suficiente o va a tirar el agarrón cuando estás desprevenido. Y te va a costar entre un cuarto y un poquito más de tu energía. Normalmente sale con 10, 12 segundos de batalla. En este caso fueron 18 segundos de batalla. Y pudimos eliminarlo. Vamos por Dalsim. Este personaje es relativamente fácil. Tiene sus ratos de rejeguez, como pueden ver. Pero normalmente te lo puedes eliminar sin problemas entre 15 y 20 segundos. ¡Tienes ganas! ¡Tienes ganas! ¡Round 2! ¡Felicidades! ¡Vamos al camino! ¡Au! Hay un combo muy eficiente que es patada mediana en el aire. Aterrizar de nuevo con patada mediana y soltar el lance del Rolling Attack. Del Rolling Attack de Blanca. Eso te asegura 3 golpes. Como ven, no todo en este juego son Fireballs, Hadoukens o ataques especiales de ese tipo. También pueden ser los físicos. Tenía un amigo que con Zangief jugaba bastante bien. Y se dedicaba a hacerle muchísimo daño a todos sus oponentes. Ahora... Ah, sí. Suéltalo. ¡Oh! ¡Excelente! Terminamos antes. Y nos quedan todavía 6 oponentes. 2, 4, 6 oponentes. Ryu. Sigue Ryu. El chacalísimo de Ryu. Este cuate es amigo de los Hadoukens. Y los Shoryukens al por mayor. Cuando salta por arriba... Ahorita no lo han visto, digo, para que no vayan a creer que soy un hablador. Pero cuando salta por arriba pueden hacer atrás y patada fuerte. Y hacen esa patada en arco. En un 80% de las veces van a poder bloquear su patada o su ataque y golpearlo. Aquí siempre hay que tratar de tomar la ventaja cuando puedan. Eso quiere decir que si necesitan... Si se fijan, ahí metió un combo triple. Con golpe pequeño. Patada pequeña, mejor dicho. Por arriba, patada pequeña por abajo. Y el Rolling Attack con golpe mediano. Los golpes pequeños son más lentos y más débiles. Pero encadenan mejor los combos. Porque al ser más lentos tienes más tiempo de actuar. Los golpes fuertes son rápidos y contundentes. Por lo tanto es muy difícil encadenar un combo. Si quieren encadenar un combo tiene que ser mediano, pequeño o mediano, mediano. Y el remate con un golpe fuerte o un ataque del que ustedes quieran. Aquí la vamos a picar igual que con Gile. Ok. Mira, mi estimado Gordon Flumpan se alegre. Ay, méndigo. Ah, güey. ¿Tú crees que te voy a esperar a que me des un manotazo en la jeta? No, hombre. Muy bien. Round 1 ganado. Cargamos. Y bueno, no le pude reatacar dos golpes. Pero al menos... Ahorita le voy a dar unas mordidas... Al jugoso filete este... Mío. No, Honda. No, Honda. Honda es vulnerable con este ataque a los ataques por arriba. Por arriba de su cabeza. Entonces tienes que golpear exactamente en su cabeza. Si no, te vas a estrellar con... Eh, los manotazos que da. Y... Será difícil para ti. Ya quedamos solamente los cuatro. Este es súper fácil. Ahorita se lo voy a mostrar. ¿Verdad? ¡Fuera! Ok. No tanto. Si se fijan, a este cuate le gustan las luces brillantes. Es por eso que se siente tan atraído a que lo electrocuteemos. 39 segundos es un tiempo bastante razonable para esta táctica, para esta técnica. Que nos permite deshacernos de él casi inmediatamente. Empiezas con golpe pequeño. Inmediatamente cambias a mediano y golpe fuerte. Si se fijan, es un poco más lento. Fluye más lenta la electricidad, pero... Te recuperas más rápido. Y bueno, aquí lo más importante es nomás que no te canses de hacer mashing buttons. Porque sí, tienes que estar presionando constante y continuamente los botones de golpe mediano y golpe fuerte. Inclusive puedes hacer los tres, pero es más cansado. Ok. Este que ayer no pude hacer nada, te colocas aquí a la mitad. Y en teoría es la misma situación. Se me acaba de ir un barril, voy a terminar con 19. Pero voy a eliminar, bueno, casi la mayoría. Voy a terminar con 18 barriles. 17 barriles, me cansé. Bien. 17 barriles. He hecho los 20. Obviamente es muy diferente el arcade al Super Nintendo. No puedes presionar igual los botones. Y este cachetoncito... Bueno, es... De lo más fácil que hay. Si cuentas con el Rolling Attack. ¡Au! Ahí está. Lo que pasa es que este cuate cuando se barre, Blanca tiene la característica de que puede evadir la barrida porque se pieba por abajo y golpea directamente el cuerpo de Vega. O cuando viene saltando, también puede evadir los golpes. Aquí la verdad es que la regué porque debe haber puesto el botón de ataque. Aquí. El botón de ataque en... En el Y o en el X como dije. Pero bueno. Pues ya no lo hice. Y ya no se ve bien que me esté arrepintiendo, ¿verdad? El chiste es salirle. Y aquí vamos a cazarlo tantito. Y ya lo eliminamos. Después de lo que nos hizo padecer ayer este personaje. Hoy hemos tomado... Pues ventaja. Obviamente los poderes sí te hacen un paro. Aunque Blanca es un personaje plano en ese sentido y la gente no le gustaba. Es bastante letal. Segundo de una, pelea. Zagat, la estrategia es cualquiera que uses con la de los karatekas. Es mantenerlo a raya. Y tratar de timear sus... Hyper... Sus Tiger... Ehm... Ouch. Ese es el que te hace muchísimo daño. Y el que tienes que aprovechar. ¡Ay, güey! Cada que te tengas cerca y a tiro va a lanzar el Tiger Upper Cap. Y cuando se dan cuenta, baja bastante energía. Entonces hay que tener cuidado con este cuate. Es de lejos y de cerca. Es muy letal. Y más porque como ya son los últimos jefes... Tanto él como Bison cuentan con una estamina bastante poderosa. Upper Cap. Ajá. Le voy a lanzar el Rolling Attack. Ya no. ¡Ay, güey! No lo lanzo lento. Me lo tragué todo. Upper Cap. Upper Cap. Ándale, lanzale al Upper Cap. Quiero... Quiero comprobar que mi teoría es cierta. ¡Vamos! Y bueno, ya solamente queda M. Bison. M. Bison es un personaje complicado. No es imposible. Y bueno, aquí está Mike Bison. Este señor dolor de cabeza que también se elimina al tipo más puro de Zangief. Aquí nomás hay que tener cuidado con sus ataques. Con su Psycho Crusher. Y con el otro, el Psycho... No me acuerdo cómo se llama. Con ese que sí iba a ser ahorita. Nosotros le decíamos cuetito cuando estábamos chavos. Es un Psycho algo. Psycho que no sé. Pero es un Psycho algo. Bueno, no me acuerdo. No es que no sepa. Antes me sabía todos los nombres de memoria. Y ahora... Bueno, pues... Han pasado algo así como... 30 años. Desde que Street Fighter salió. Y yo lo jugué. Entonces, pues... Mi memoria está ocupada. Mi disco duro está ocupado. En otras cosas que considero más importantes. Que los ataques de los personajes. Y así le sacamos un Perfect M. Bison. Con Blanca tutorial para usar a Blanca... Eh... Tipo Speed Run. Espero que les haya gustado. Los dejo disfrutar el final. Y hago mis comentarios después del mismo. Esa mujer está buscando a su hijo. Su hijo fue perdido en un avión cuando era un pequeño niño. Y este avión se estrelló en Brasil. Es por eso que Blanca... Tiene ese brazalete. Y bueno... Esa es la mamá de Blanca. Se lo dio en su cumpleaños. Lo interesante es que era un solo niño pequeño. Más bien era solo un niño pequeño. Y... Todavía le queda. O sea... De que es el brazalete. No ha de ser como de plástico. En todo caso... Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el siguiente run. Hasta luego.